Mañana, tarde y noche, nos puedes encontrar En este paradiso una cueva genial Arriba una aventura que te vamos a contar Porque se abre ya la cueva, se abre ya la cueva Se abre ya la cueva de los siete peces ¡De los siete peces! ¡Fly! ¿Qué haces aquí tan solito? ¡Ay, nada especial! ¡Hombre, nada, nada! ¡Alguaraz! ¡Bah! Contemplar el azul del cielo infinito ¿Pero qué te pasa, Fly? Te veo un poco triste Pues sí, es que lo único que puedo hacer con el cielo es eso, contemplarlo Y a mí lo que me gustaría es poder surcarlo, libre, como el viento Ya, ¿como el viento o como un pájaro? ¡Ay, eso! ¡Como un pájaro! Ya, esto igual no te has dado cuenta Como siempre tienes tantas cosas en la cabeza Pero tío, ¡eres un pájaro! Sí, un pájaro que no sabe volar ¿No es patético? Chico, que yo de repente quisiera ponerme a volar sería patético Pero tú puedes conseguirlo ¡Sólo tienes que intentarlo! Ya lo he intentado y acuérdate que los resultados fueron desastrosos Sí, pero acuérdate tú también de que lograste volar un poquito Solo unos segundos, ¿vale? ¡Pero lo hiciste! Ya, y todavía no sé ni cómo lo logré Y lo has vuelto a intentar, ¿pero en serio? La verdad es que no, no me atrevo Pues tienes que animarte ¡Claro que sí! Fly, tienes que volar de una vez ¡Eso! No sé, no estoy de humor ¿Humor? ¿Qué humor? Los chistes me los dejas a mí Tú lo único que tienes que hacer es mover las alas ¡Venga, Fly! ¡Vamos a intentarlo! Chicos, agradezco vuestra buena intención Pero, de verdad, ahora mismo me gustaría estar solo Bueno, hombre, como quieras ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? Mira, Fly, tenemos un regalo para ti Pero, ¿es mi cumpleaños y se me he olvidado o qué? No entiendo nada Fly, no podemos consentir que sigas más tiempo triste Así que hemos pensado que con este regalito igual te animas un poco Pues, muchas gracias ¿Qué es? Ábrelo y lo verás ¡Uy, vos! ¡Un casco! ¡Guau! ¡No se te escapa una! ¡Pero si yo no tengo moto! No es un casco de moto Es un casco de piloto De piloto de avión, ¿eh? Que no es cualquier casco Seguro que con el puesto te sientes lo bastante seguro Y por fin echas a volar ¡Qué pesadito si estáis con lo del vuelo! Pues tú verás lo que haces Pero no te vamos a dejar en paz hasta que lo consigas Venga, colega, vamos a probarlo Bueno, está bien Ya que os habéis molestado Supongo que valdrá la pena intentarlo ¡Oh, no! ¡Qué alto estamos! Así me gusta, Bambú Tú dando ánimos Esto... Chicos, seguro que todo esto es necesario Si yo soy muy feliz en tierra, de verdad No mientas, Fly Tu miedo a volar te hace desgraciado Y tienes que vencerlo Ya, pero... Pero poco a poco, ¿no? Venga, Fly No seas cobardica Además, el resto de los chicos está ahí abajo Para ayudarte ¡Venga, Fly, anímate! ¡Con nosotros estás a salvo! Bueno, la manta se la han comido un poco las polillas ¡Pero seguro que aguanta! ¡Lusia es tonto, Lee! ¡Di que no, Fly! ¡Que la manta es totalmente segura! ¡Chicos! ¡Yo os agradezco todo el montaje! ¡Pero lo vamos a dejar para otro día, ¿vale? ¡Esto está demasiado alto! ¡Pero es que para vencer el miedo necesitas una experiencia extrema! ¡Ya! ¡Terapia de shock, no! ¡Pues para tu tía! Venga, Red Vamos a animarle Oye, pero, ¿qué hacéis? ¡Soltadme, eh! ¿Pero qué hacéis? ¡Soltadme! ¡Dejad que os explique algo! ¡Ay! ¡Soltadme! ¡Socorro! ¡Socorro! Tranquilo, Fly Solo tienes que mover las alas Que eres un pájaro narices ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Una! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Bambú! ¡Bambú! ¡Tanquila! ¡Nena! ¡Que te recogemos! ¡Qué agilidad! ¡Ay! ¡No da suerte! ¡Venga! ¡Déjate caer! ¡Que estamos aquí abajo! ¡Ya! ¡Y yo estoy aquí arriba! ¡Y está muy alto! ¡No me atrevo! Tranquila, Bambú ¡Vamos a por una cuerda para que subas! ¡Pero daos prisa! ¡Que no sé si voy a aguantar! ¡Chicos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Dejadme a mí! ¡Jerónimo! ¡Fly! ¡Fly! ¡Mira! ¡Está volando! ¡Aguanta, Bambú! ¡Que no se pueda! ¡Bambú! ¡Agárrate a mí! ¡Que nos vamos! ¡Aquí viene! ¡Qué bien! ¡Sabía que no conseguirías! ¡Yo no estaba tan seguro! Pero no podía dejarte ahí colgada, ¿verdad? ¡Tienes que perfeccionar ese aterrizaje, colega! ¡Has sido todo un valiente! ¡Sí, señor! ¿Y qué os parece si nos vamos a celebrarlo? Vale, pero yo... ¡Me voy volando! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Nos hiciste! ¡Ahпа! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!